Bueno pues, un, dos, tres, y... Toda tu atención, estará en mi corazón, el mío, dos arqueñas para ti. Te mando el calor, da un beso, beso al beso que te di, y que jamás te encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán, y se hablarán, como puedes estar conmigo, y hasta creerán, que te dirán, que te quiero. Pero si un atardecer, la arqueña de mi amor se fue, es porque ha adivinado, que el amor me ha traicionado, porque sirve por querer. A tu lado vivirán, y se hablarán, como puedes estar conmigo. Y hasta creerán, que te dirán, que te quiero. Pero si un atardecer, la arqueña de mi amor se fue, es porque ha adivinado, que el amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Ven por qué han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Agua, agua, Colombia Agua, agua, agua